Amores, el día de hoy tuve una cita súper importante con el dentista y pues por acá iba en el medio de transporte y por aquí ya había llegado la EPS, estaba haciendo la fila para confirmar la cita les cuento que el día de hoy no pude llevar a mis niños conmigo pues allá en el consultorio no permiten que lleguen niños así que me tocó pedirle el favor a una vecinita que me los cuidara les confieso que aquí yo tenía un miedo tenaz pues yo no hallaba así acostarme o salir corriendo la verdad me da mucho miedo venir al dentista pues de ver tantas agujitas y todo eso no me gusta lo hago porque me toca después de haber salido del consultorio me fui a ver unos bolsitos porque quiero ir a visitar a mi mamá parche pero al ver esos precios de esos bolsos se me quitaron hasta las ganas de ir a viajar y miren que zapatos tan divinos, no, que más aburría con esos precios así que me fui a otro almacén y miren lo que me encontré, esta pecho chula, este bolsito hija cachucha para mi princesa están súper divinos pero ahí sí como dicen por ahí la dicha me duró pero poquitico miren este bolsito tan lindo pero miren nada más en precio medio millosito de pesos, o sea más caros que en el almacén anterior y pues ni modos me va a tocar llevar la ropita en un costal como si fueran papas y plátanos porque hace muchísimos años que no veo a mi mamá y entonces yo quiero ir este fin de año a pasar navidad y año nuevo allá con ella y que Samarita conozca a su abuela, su abuelo, sus tíos, a todos por allá pues aprovechando que mi eri salió de vacaciones entonces ir a visitar a la familia amores ustedes pueden creer que el conductor de la buseta me dejó tirada a media hora de la casa miren las escalas que yo había subido y miren pues ahí para arriba todas las que me faltaban o sea yo iba que ya no podía más menos mal que esta vez si subía solita porque había dejado a Samarita al cuidado de mi vecina si no, miren pues por acá yo iba haciendo el ejercicio ese que inhale, exhale y así para poder terminar de subir todas esas escalas aquí hacemos bastante ejercicio para la pierna les cuento que el conductor me engañó porque dijo que no había paso por la ruta que él tenía que llevar y mientras iba subiendo las busetas bajaban y subían por esa ruta o sea que al señor le dio perezo subir y nos dejó más abajo no hay derecho les cuento que si usted piensa venir algún día a visitarme le aconsejo que lo piense dos veces y no lo digo por mí sino por las escalas y estos calor se está haciendo así que trae agüita y también pancito no mentiras les cuento que yo ya venía que no podía más estaba que renunciar pero me acordé que Samarita y Eri me esperaban así que estiré el paso y les cuento que Samarita tenía hambre, la alimenté y se quedó dormida mi chiquita hermosa miren pues